Ayer me informaron que habían decidido aceptar la invitación de que se firme aquí en México este acuerdo y que venían de Estados Unidos y de Canadá para la firma. Entonces, vamos a esperar, ya les informamos en el transcurso del día en qué condiciones se va a suscribir este acuerdo, que considero, adelanto, va a ayudar mucho a la economía nacional, porque significa inversiones, significa empleos, significa mejorar nuestras relaciones económicas y comerciales.